Aplausos Hace tiempo me escapé de la muerte porque quise Soy un hombre soñador y me gustan mis canciones Que hacen mirarse a la gente como son sus corazones Soy un hombre soñador y me gustan mis canciones Y me gusta en abril comer naranjas Y me gusta besarte en vivo en la playa Converso con el jilguero que sabe cosas del viento Sin temor al cazador libre nuestros pensamientos Converso con el jilguero que sabe cosas del viento Y me gusta en abril comer naranjas Y me gusta besarte en vivo en la playa Y me gusta en abril comer naranjas Y me gusta en abril 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 Gracias por ver el video.